¡Cocina Rica TV! Productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Copa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. ¿Qué vamos a hacer? Miran por lo que tenemos acá al lado. No, espectacular. Una propuesta buenísima. Hello. Esto quiero mostrar. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí aparece. Bueno. Vamos a hacer fondue. Fondue, ok. Ok. Vamos a hacer fondue, el más clásico de los fondue, que es el de queso. Ya. ¿Sí? Y quiero saber, Pedro, porque vos sabes que parece un tema tan simple, pero al final hay que derretir primero en la cacerola. ¿Cuánto tiempo necesito para que siga manteniendo si tengo solamente con el alcoholcito? ¿Cuánto tiempo se mantiene dentro de la olla que no se endurezca demasiado las proporciones? Es un arte. Bueno. No es tan sencillo. Después de preparar esto no vas a necesitar saber cuánto tiempo te va a durar porque van a comer rápido. Ah, bueno. Rapidísimo se va a terminar porque es muy rico. Está bien. ¿Sí? Sobre todo si respetar con la receta. Ok. ¿Sí? Y los tipos de queso que vamos a utilizar. Ah, bueno. No, pero por eso te digo, vos decís, bueno, es sencillo porque es derretir queso y listo, pero no, tiene su técnica también. Tiene su técnica, exactamente. Y sobre todo, cómo evitar que se separe la grasa del queso, ¿no es cierto? Como se va a mantener caliente en un mechero, en un recipiente que abajo tiene un mechero. Normalmente cuando vos tenés preparaciones con un alto contenido de grasa y no está hirviendo, ¿no es cierto? Se quiere separar la grasa, quiere ir hacia un lado y lo demás. No, y aparte hay que tener un buen mechero para mantener realmente una temperatura que permita, por más que se coma rápido y qué sé yo, que permita mantener por lo menos un tiempito con una buena consistencia el queso. Exacto. Así mismo. Bueno, vamos a hacer fondue. Dale. Como su palabra lo indica, es fundido. Sí. Sí, que está derretido. Vamos a hacer el más clásico, como yo te dije, porque hay de chocolate. Claro. Voy a hablar conmigo, ¿no es cierto? Sí, no, riquísimo. El de chocolate, el de carne, que me vas a explicar también cómo hacer el paralelo, digamos. Vamos a ver ahora el tema de quesos, pero también quiero saber todo lo otro. Bueno. Porque realmente yo nunca hice el de queso. El de queso, no. Perdón, el de chocolate sí comí en otros lugares, ¿sabes? Hay una ciudad muy típica, una zona muy típica en Brasil, que es la parte de gramado, canela, todas esas ciudades donde hace frío. Inclusive cae en nieve y el fondue es como la comida típica de esos lugares. Y sí, se hizo internacional esto. Sí. Es originario de Suiza. Claro. Sí, de la zona que está cercana a la frontera con Francia. Y bueno, se hizo tan famoso esto que en todo el mundo se hace. No, de hecho que esa zona, digamos, de la que yo te hablo, está lleno de gente justamente de origen europeo. De origen europeo, ah. Entonces, como te digo, son ciudades así más frías, parece ciudades pequeñas suizas. Y acá está pegando, o sea, ahora parece que un poco a destiempo estamos haciendo esto, pero normalmente apenas comienza el frío acá, la gente empieza a preguntar por las páginas, por las redes sociales, ¿dónde se come fondue? Sí, mi mamá es una de ellas. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, y ahora puedes aprenderte. Lo único costoso es comprarte el utensilio que te va a servir para montones de veces y para distintos tipos de fondue. Claro. Si vas a hacer el de, antes de comenzar, te explicas. Si vas a hacer el de carne, por ejemplo, el más conocido es fondue bourguignon. Sí. Sí, el cual se necesita este recipiente con aceite, ¿no es cierto? Y en una de estas compoteras, estas cazuelitas, ¿no es cierto? Va los trozos de carne. Tiene que ser un, obviamente, no vas a poner carne de segunda. Claro. Tiene que ser un corte tierno. Un lomito. Sí, un lomito. Preferiblemente. Exactamente, o un lomo que sea muy, muy tierno. Sí. Sí. Y la salsa, ¿no es cierto? Que van a ir acompañando el de carne. Y que la salsa puede ser de la variedad que se prefiera, o sea, puede ser de verduras, ¿qué más pondrías? Bueno, yo lo que te estaba mencionando son el clásico, ¿sí? Los clásicos, que el de chocolate, el de queso y el de carne. No, pero como las guarniciones, digamos, para la carne. Después, después ya vienen todas las otras variantes, ¿no es cierto? Que con el tiempo se fueron incorporando a la preparación. Ahora hay versiones muy light, hay combinaciones de salsa con verdura, como vos estabas diciendo. Claro, ya. Y yo te estaba contando el de carne, que con que vos manejes esos datos, después ya queda a la creatividad de cada uno, ¿no es cierto? Con qué ingredientes vas a hacer. El de carne es freír el aceite, pinchar la carne, ¿no es cierto?, cruda, freírla en el aceite, después pasarla por la salsa y llevarla a la boca. Ya. El de chocolate es mucho más fácil que fundir el chocolate nada más con un poco de crema de leche y algún tipo de alcohol y ponerlo acá, ¿no es cierto?, y en las cazuelitas distintos tipos de frutas. Ya. ¿Sí? Pero, por ejemplo, para freír el aceite, tiene que primero freír, digamos, calentar el aceite en una olla. Sí, calentar y después unos 170, 160, 170 grados aproximadamente, casi la misma temperatura que una freidora. Ok. Sí, y mantenerlo después con el mechero. Ya. Por eso es carne tierna y también cuando estén haciendo con carne, no poner muchas cantidades, ¿no es cierto?, a la vez. Bueno, bueno, esa es como la falta de paciencia de los comensales que empiezan a meter todos los palitos. Es una comida justamente para disfrutar, para pasar tiempo, pero, bueno, algo que nos pasó no hace mucho es que llegamos con mucha hambre, ¿verdad? Y cuando hay mucha hambre es más difícil poder tener un poco de paciencia, digamos, por lo menos con el tema de la carne, porque tiene que quedarse ahí un ratito. No es lo mismo ver por ahí con el queso que es juntar el pan y listo, ¿verdad? O sea, yo tuve mi primera experiencia con Fondío en Mar del Plata, hace 22, 23 años atrás, más o menos estoy hablando, y fuimos a probarme a invitarlo. Yo nunca, no sabía ni qué era. Claro. Nunca, así siempre estaba acostumbrado a comer tortillas y esas cosas. Sí. Y fuimos y nada, no pude comer. Terminaste. Por el tema de la paciencia justamente. Claro, terminaste impaciente. Y cada vez que quería, todo el mundo se me adelantaba y nada, terminamos viendo pizza después. Tal cual, o bueno, mi marido decía, bueno, vamos a comer ahora un asado de verdad, ¿dónde está el pedazo, el trozo de carne, verdad? Estamos acostumbrados a otra cosa. Re carnívoro tu marido, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Carnívoro es? Es muy carnívoro, es muy carnívoro, pero conmigo es como que se ataja un poco porque yo soy todo lo contrario, ¿verdad? Como carne, pero no todos los días como él estaba acostumbrado, por lo menos antes. Pero bueno. Ahí está, tenemos pan. Sí, un pan reposado del día, ¿no es cierto? Pero que haya reposado como para que podamos cortar bien. No tiene que ser eso, que es recién calentito salido porque van a ser muy blandos y no van a cumplir la función. Lo bueno es que esto te llena rápido, es decir, de queso. Lo malo es que es súper calórico, ¿verdad? Claro, es muy calórico. Vamos a utilizar media receta de esto para la demostración de nuestro plato del día. Bueno, Pedro, ¿sabes que hablamos muchísimo en este bloque? No hicimos nada. No hicimos nada, Pedro. Ya en el siguiente vamos a tener que adelantar algunos pasos. Yo quiero que me cuentes antes cuál es el producto elegido del día. Bueno, acá tenemos este jamón de pollo de Ochi, que está buenísimo. No sabía que Ochi producía este tipo de jamones. Es una buena alternativa. Es una buena alternativa, exactamente. Me gusta, me gusta. Bueno, nos vamos al corte y ya estamos de regreso, ahora sí, para el fondue de queso. Ya volvemos. Continuamos, Pedro. Bien, vamos a trabajar, ¿verdad? Sí, bueno, es la hora de trabajar. Menos charla y más trabajo, como decía una maestra. En la época de colegio. Acá tenemos tres quesos. ¿Cuáles son? Que se funden fácilmente. No todos los quesos se funden, o sea, tienen la textura al sentir el calor. Sí. Hay algunos que se ponen... La musarela, por ejemplo, se funde y es chicloso. Sin embargo, estos tipos de quesos se funden y quedan como una salsa. Como cremosos. Sí, como una salsa, exactamente. Acá tenemos gruyere. Sí. Tenemos un gruyere. Tenemos fontina. Acá. Y tenemos un emmental. Ya. Sí. Esos tres quesos que se funden rápidamente. Vamos a retirarle la cascarita a los tres quesos. Y después vamos a picarla, a cortarla en cubitos pequeños para luego, ¿no es cierto?, comenzar a fundir. Este está muy rico realmente. ¿Se usa crema de leche, Pedro, o no? No. Si vas a hacer de queso queso, es puro queso. Ya. Sí. Algunos, yo sé de algunos que le ponen crema de leche, ¿sabes para qué? Para aumentar. Ah, que rinda. Claro. Exactamente. Pero bueno, si estás comiendo una fondue de queso, tiene que ser queso al 100%. Exacto. Ahí está. Entonces, para esto, el que prepare no tiene que saber absolutamente nada de cocina, más que aprender el paso a paso. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Vos sabés que durante la cocción, no es la cocción, sino durante el proceso de fundir los quesos, es como que se te quiere separar la grasa de los quesos. Entonces, no se asusten, hay que batirlo nada más con un poco de energía para que emulsione bien y quede una sola preparación. Bueno. Ahí tenemos. Estos quesos son riquísimos realmente. Y la ventaja es que hoy día se consiguen fácilmente en el mercado. Variedad de quesos, sí. Con esto te quedas, te lucís. Claro. Vamos a buscar esta hornalla, este quemador que es más pequeño. Tenemos. ¿Vas a saborizarle? Sí. Un diente de ajo. Sí. Vamos a frotar por la ollita, por todas las paredes, ¿no es cierto? Para que quede un poquito del perfume del ajo. En este y en el recipiente en el cual nosotros vamos a utilizar. Ah, bueno, sí. Dato importante ese. Un poquito así. Frotar nada más. Va a ir soltando su aceite esencial. Así, frotando con los dedos, ya. Queda el olor a ajo. No es que hay que picar y dejarlo ahí dentro ni nada por el estilo. Bueno. Vamos entonces. Claro, porque el protagonista acá tiene que ser el sabor del queso. Sí. Esto es más que nada para darle un... Ni siquiera se siente el ajo. Ya. Es para darle un toque. Sí. Ahí está, ahí ya se encendió. Tenemos vino blanco. Ah, bueno. Tiene que ser un vino seco. No un vino dulce, ¿sí? Y acá tenemos el almidón que lo vamos a disolver en agua. Esto lo vamos a tener cerca. Con una cucharada es más que suficiente. Ahí. Disolvemos el almidón. Ah, viste, Pedro. Estos pasos a mí me faltaron a la hora de hacer mi fondue. Sí. Yo directamente lo que hacía era derretirle al queso. Es más, todo del revés. Inclusive le puse un poco de leche para darle líquido. ¿Por qué no me llamaste? O andaba por otro canal, me parece. No, bueno, pero ya hace un tiempo a través de esto. Bueno, vamos a dejar que tome temperatura. No es necesario. Normalmente cuando se trabaja con vino, lo que se hace es hervir para deshacerse del alcohol. Sí, este una vez que comienza a hervir, ya vamos a agregar el queso y ahí que comience a fundirse. Apenas vemos que comienza a burbujear, ya vamos a agregar el... Vamos a agregar... El queso. Los quesos, sí. Ok. Ahora, en este momento, ya vamos a poner entonces, ya que vaya tomando temperatura, O sea, tres ingredientes necesitamos para este proceso de fundido. Es la maicena diluida, el vino y el queso. Sí, el almidón. Nada más. Con la fecula, exactamente. El almidón, ok. Ahí está. Y ahí, con una espátula de madera, vamos a cuidar. Ya comenzará a revolver, comenzará a mezclar. Y vas a ver que se va a fundir esto. Y entonces, el almidón lo que vas a hacer es juntar toda la preparación, para que no se te separe el líquido, el vino por un lado. Ah, claro. El queso por el otro. Claro. Y la grasa por otro lado, ¿sí? Bien. ¿Estos quesos tienen que ser sí o sí, o cuáles otros pueden ser? Mira, si vas a hacer la fondue, fondue, para no tener inconveniente al momento de servirte, tienen que ser estos tres quesos, ¿sí? Porque hay uno, un queso también, el costo seguramente es más alto, pero hay uno que dice luego especial para fondue. No sé si es que... Sí, sí, conozco. Ese tiene la mezcla de los tres quesos, uno solo, ¿qué es eso? No, es un queso que se funde así fácilmente como el que estamos utilizando. Ya. Sí, mira, hay otros quesos, por ejemplo, hay uno que a mí me gusta mucho que es el Monster, pero el aroma es fuertísimo, el sabor es un espectáculo. Es como si fuera que estás comiendo una nuez más o menos. Ah, mira. El sabor, pero cuando vos acercás a la boca... Ah, ok, tiene un aroma muy fuerte. Muy, muy fuerte. Entonces, para hacer una fondue, así que le agrada a todo el mundo con estos quesos que son muy nobles y muy delicados de sabor. Entonces, es fontina, Edmental y... ¿Cuál era el tercero? Se nos fue, Pedro. Se nos fue, Luyer. Luyer. Sí, también, si quieres hacer un fondue más fuerte, el roquefort acá adentro, súper bien, o un queso azul. Roquefort no vamos a conseguir, un queso azul. ¿Ven que se está comenzando a fundir? Siempre revolviendo constantemente. Acuérdense que estamos trabajando con queso y si dejas quieto en un lugar... Se quema abajo. Se va a quemar, exactamente. Una vez que comienza a fundirse, ahí si dejamos quieto, vamos a ver que en la parte de arriba se ve una parte como lechosa, ¿sí? Ven, la grasa que ya está quedando a la superficie. ¿Y cuál es la proporción de queso, vino, Pedro? Ahí es cuando vos leas la receta. Ah, ok. Sí, bueno. Ahí te va a dar súper bien. Lo único que tiene que ser un vino, como te dije, que... Seco. Seco, que no sea muy dulce. Ya. Y obviamente, ya que estás trabajando con estos quesos que son de calidad, búscate un vino también de buena calidad para preparar esta fondue. Ok. Vamos a ir agregando de a poco el almidón diluido. Sí. Para buscar la consistencia, ¿no es cierto?, que estamos necesitando. Ya. Ahí está. Vamos a bajar la intensidad del fuego y vamos a mezclarlo rápidamente. Este es el momento. Ahí está. Para que se siga derritiendo y para que emulsione esa capita de grasa que se estaba quedando por encima. Bien. ¿Ves cómo está quedando? Impecable, sí. Ah, no, no, no. Yo ya mismo quiero empezar a probar. Con un muzarella, por ejemplo, va a ser como una goma. Claro, se va a estirar. Te va a salir un metro más o menos y él se va a seguir estirando. Sí, sí, sí. Que no va a ser una situación cómoda. Así que a tratar de respetar entonces. Exacto. Una vez que comienza a tirar el primer hervor, apagamos el fuego, ¿sí? No hacer hervir por mucho tiempo porque si no, ahí sí se... O sea, usamos una... probamos con una cucharada de almidón, pero hay que ir probando igual. Exactamente. De por ahí no necesitamos todo. No, ¿ves qué quedó aquí? Sí. Si le hubiésemos puesto todo, capaz que se nos hacía ya una... Más espeso. Muy espeso, muy pesado, ¿sí? Ya. Recuerda que va a estar aquí, que esto va a tener fuego, entonces... Claro. Ahí se va a seguir evaporando el líquido y se va a ir concentrando más. Dale, perfecto. Voy a comenzar prendiendo el fuego, ¿sí? Bueno, bueno. Prende ya todo el fuego, deja ya todo listo, pero nosotros nos vamos al corte y a la vuelta les mostramos ya terminado nuestra receta del día de hoy. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos de regreso para la última parte del programa. Esta súper receta que me encanta. Me anoto luego ya. Al terminar el programa nos quedamos comiendo. Ya. Bueno, genial. Está... Estoy dejando que se queme un poquito el mechero. Sí. Como es muy largo. Ok. Sí, el... Para que nos apague, Pedro, cuando va a apoyar la cacerolita. Entonces voy a dejar que se quede un poquito más corto para poner mientras te voy a dar tiempo a que vos leas la receta. Bueno, dale, dale. Porque sabes que te quiero preguntar también el tema de... ¿Cómo hago? ¿Qué tengo en cuenta para hacer uno de chocolate? El chocolate... ¿Qué tipo de chocolate uso? Y un semi amargo o un amargo. Ok. De buena calidad como siempre. Ya, bueno. Eso. ¿Y qué le agrego? O sea, ¿con qué le derrito a mi chocolate? Lo vas a fundir con un poco de manteca. Ok. Sí, y para rebajar un poquito de crema de leche si quieres. Ah, bueno. No mucha manteca, más crema de leche igual porque los dos son materia grasa. Ya. Y después le vas a tirar algún tipo de agua ardiente. Ah, ok. Eso es fundamental. O sea, le da buen sabor. ¿Y si es por ahí no quiero agregarle ningún alcohol? No, no le da nada. Este, por ejemplo, en la receta para esta. Sí. Dice ron o agua ardiente de cereza, por ejemplo. Ya, ya, ya. Yo no le puse, ¿sí? Bueno. No le puse porque yo no consumo alcohol. Ah, bueno, Pedro. Está bien. Vamos a leer la receta entonces de este fondue de queso. Bueno, necesitamos 100 gramos de queso gruyere, 100 gramos de queso enmental, 100 gramos de queso pategras, un diente de ajo, una cucharada de ron, una cucharada de fécula de maíz copalsa, 100 cc de vino blanco, pimienta de molinillo cantidad necesaria y pan baguette de 100 a 150 gramos por persona. Bueno, entonces, poquitos ingredientes. Y esto vos sabés que estoy mirando así a ojo, Mati, yo tranquilamente con esto cuatro personas salen más que satisfechos. Claro, bueno, pero lo que pasa es que son dos ingredientes que llenan bastante, pero es una receta, como decíamos al principio, para compartir con amigos, para pasar tiempo y a probar también las otras alternativas con carne, con frutas, ¿sí? Un día esto vamos a hacer el de carne, que es un poquito más elaborado, no más complicado. Y acá a último momento, a último momento, chuchu, una vueltita de pimienta de molino, que eso le da muy buen sabor. Perfecto, entonces nos despedimos así con esta receta concluida. Hasta la próxima. Chau, chau. Ya está hirviendo, ¿verdad? Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Fue una revisación de Alicante